Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo Sudo de nervios, de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, me dio despistado, pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti De vuelta la rutina Nos besimos sin hablarlo, la prisa puede más que la pasión Me pesa cada día, los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Qué si nos quedan como un día? Si mañana acaban nuestros días ¿Qué si no te he dicho suficiente? Que te adoro la vida ¿Qué si nos quedan como un día? Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si no pudiera hacerte más el amor? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si no te he dicho suficiente? ¿Qué si nos quedan como un día? ¿Qué si nos quedan como un día? Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Si siembras la duda aquí en mi corazón, un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Deme una respuesta Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles, quiero todo o nada De una vez decide ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor un minuto ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Intocable, irreal Antes de irreal Intocable, irreal Intocable, irreal Quélü Intocable, irreal relativ V nosaltres Intocable, irreal I Dejándote admirar & Fr интер Grichts Irreal Y Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa y de algo Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si tienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Frío como el viento, no te dejas No sé si te tengo, no sé si tienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si tienes o te vas Eres como un potro, sin tomar un corazón Brío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si tienes o te vas Eres como un potro, sin tomar un corazón Uuuh, uuh, 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 u Que susurran los silencios, las flores renacen Apenas sube el sol, se ríe en el viernes Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón está frío, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío, se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú pequeño, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, ya no soy como ayer, 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 ya no soy como ayer De tanto cantarle al amor y a la vida De que le sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Y sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Y sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Viviré Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Sí 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 Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos para ti Cara a cara, beso a beso en ti vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura, mojado en ti Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Cállese, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi techo El mal ya está hecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo 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 Te amo 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 Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo retengo a mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude mi tortura En tu alma motiva el amor que yo por ti servía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo retengo a mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude mi tortura En tu alma motiva el amor que yo por ti servía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? Para por ti, como yo, algún día Todo comienza también, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento, otra palabra no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella le da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los paroles a iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya te interé para el choque de un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando al reviviendo deslices Baita el bar brisa La negra de mi corazón Toco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezco de su piel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya te interé para el choque de un corazón En nombre de ella Ya te interé para el choque de un corazón Ya te interé para el choque de un corazón Ya te interé para el choque de un corazón Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo amante pienso en ella Ya pinté en el baracho que un corazón En nombre de ella 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 En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar Sin ti Aunque sabes de mí Eh, ya sé que a ti te gusta presumir Eh, tú que sabes de mí Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas para frente de mi amor Y te burlas de mí Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que es ser querido Y no poder sentir Lo que siento por ti ¡Mierda! Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy Ajunto a ti Te conocí Te conocí Y a la gloria Como una gloria Que menos buscaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Sin creas Te volviste Y no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominar es tan despacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí De mí Me preguntaba eso Y la cuestión faltaba En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y que ya hay conca Aún estaba acompañada Después todo Se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía Yo si tus besos pasaría Tanto en tu tiempo Lo aprendí de ti Tienes que aguantarme Y no llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podré soñarte Tanto ni desbaratarte Y que se secara mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti Te he logrado Por mi mar No te vienes a gustar Pero es nunca Mírame que Te he logrado de ti Y luego qué pasa Yo no sabía Que con sus besos Iba a reemplazar los cuyos No aprendí de ti Y que existieran otras manos Que a tocar Resuperar Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podré amarlo tanto Porque fue un engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí De ti Es ilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Viviré en tu recuerdo Como un cintiago azul De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No te perdonaré en mis sueños Cuando gozas En amor Me tosté tus mejillas Como un sol en la tarde se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo, comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar de cielos, una frase silente La energía de un verso, un planeta de celos Como un sol en la tarde se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Mujer y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Me tosté en tus mejillas como un sol en la tarde Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Se descarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Mujer y me ahogo en tus malades de tu partida, de tu partida Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No te aferres 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 Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás tuve olvidarte, que después iré a lugar, quería pedirte Bésame, luché contra el amor, que me ganía y se fue Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio No la va tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña De niña Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Cien años contigo Cien años contigo Como un escalón No entiendo como un escalón Por eso eres tú y tu favorito Cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, no medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo No medimos tú y yo Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo, de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti, jamás no imaginaba Que algún día yo, de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo, de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Moriéndote amor por ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perdón Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Demasiado ¡Pero te doy! Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por copiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Como cuchillo De una mantequilla Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Así te metiste Entre mis pupila Y así te fue queriendo darme Sin un enero, sin un enero Sin un enero Sin un enero Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Y yo compidose a dormir Se fueron, se fueron en él, se fueron en él Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Sin el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu fin no sabía por mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Sé que lo piensa Y nadie lo buscaba No sabía por mí Sé que lo piensa No sabía por mí No sabía por mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video